bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este vídeo vamos a enfocarnos al desarrollo por ahí viendo ejercicios estamos volviendo al tema de la matemática pero vamos a hacer un par de ejercicios en los cuales vamos a calcular áreas a partir de la geometría de algunos cuerpos que vamos a desarrollar pues vamos a tomar una figura si una figura que está formada por varias digamos así varias interpretaciones geométricas y a partir de ello vamos a definir áreas específicas a partir de su cálculo matemático así que para no darle más como decimos vamos al vídeo bueno vamos a iniciar vamos a calcular lo que son el área de estas figuras que nos encontramos por ahí esa es la idea ahora de lo que estamos haciendo en ph vamos a tratar en matemática de resolver algunos ejemplos que encontremos pero como les comentaba en la caja de comentarios ustedes pueden escribirnos sugerirnos algún ejercicio o algún tema específico del área de matemática y de la física que quiere que abordemos bueno vamos a empezar aquí hay 22 esto incluso a veces se hace problemático para los estudiantes quiere resolver este tipo de figuras el primer caso es un ejemplo clásico y sencillo el segundo ya tiene un poco más de la dificultad pero vamos a resolver vamos a primero no tiene nombre digamos que este es número uno y este es número dos por ponerle un valor vamos a ver uno en uno nos vamos a fijar en la figura si ustedes lo ven tiene podemos aquí lo estratégico es nos dan las medidas por ejemplo de altura tiene cinco metros y dos metros acá dos metros en esta base 5 acá 10 acá tres metros acá se anotan todas las medidas se nos hacemos esto lo podemos resolver de tres formas vamos a plantearlo de él tal y como lo harían algunos por ejemplo aquí me sale un rectángulo esto o sea que podemos resolver hallar el área de este rectángulo la de este rectángulo de la de este rectángulo sumamos las tres y encontrar mujeres específicas pero eso es una probabilidad o sea que hay otra probabilidad así incluso una más fácil trazamos una línea acá y se nos forman nada más dos áreas antes no salían tres áreas y ustedes observan ahora sólo nos salen dos es un rectángulo vertical y un rectángulo horizontal y de todas tenemos medida así que está fácil encontrar entonces vamos a encontrar si bien el área 1 o sea está este rectángulo más el área 2 que compete a este rectángulo horizontal como podemos encontrar cada área fácil acordémonos que el área de un rectángulo lo vamos a poner acá el área dice que es igual a la base por la altura o sea base por altura y eso es todo y para ambos casos tenemos ambos valores veamos a uno sería igual la base es 3 metros la altura es 5 entonces sólo sería el área 1 3 por por 5 el área 1 incluso lo vamos a recalcar acá vamos a recalcar vamos a cambiar de color en un verde esto es área 1 y esto le vamos a sumar más el área 2 que es el área horizontal vamos a encontrar el área vertical ahora vamos al área 2 tenemos la altura que es 2 y la base 10 entonces sólo multiplicamos 10 observen que fácil y esto nos da el área 2 así de fácil esto pues nos da una 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 facilidad en cuanto a la forma o sea que aquí hemos mezclado dos figuras y las dos figuras pues son rectángulos para este caso 3 por 5 15 este el primer la primera área que la suma de las dos áreas más 10 por 12 20 20 más 15 35 metros cuadrados porque si estamos hablando de área es en metros cuadrados porque metro cuadrado porque las medidas están en metros eso creo que por lógica lo conocemos entonces esta es la respuesta tenemos el primer el primer la primera figura son 35 metros cuadrados observen que fácil pero va a depender si ustedes se recuerda en la primera forma nos salían tres áreas se puede resolver sí pero la idea es facilitar el trabajo o sea lo podemos hacer de esa manera y no hay ningún ningún problema y no habría ningún ningún problema permítame que vamos a recargar esto ojalá no nos haya borrado nada de lo que hicimos el problema es problemas de conectividad eso para que vean que lo estamos haciendo en vivo vamos a a subir esto aquí está no se perdió esperemos que no se haya perdido todo creo que no no ahí está eso es para que vean que las cosas se hacen en vivo y no necesitamos ver para resolver este tipo de ejemplos de una manera sencilla bueno aquí está ya recuperamos vamos ahora al ejercicio número 2 el 2 no es digamos que queremos conocer el esta área la que está no sé qué color lo ven yo lo veo rosado puede ser que usted me diga no mire lo veo otro color no importa pero es el área que tiene color porque la otra parte blanca incluso si vemos la figura la el área blanca es igual que esta área coloreada hay que no 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 perdemos nada en hacerlos pero aquí nos dan las dimensiones si se fijan todos son cubos que tienen un metro de altura y un metro de base cuantos cubos hay 4 eso ya nos da algunas situaciones que vamos a ver bueno si queremos es también aquí se nos forma el área 1 aquí se nos forma el área 2 y aquí se nos forma el área 3 y eso lo podemos obtener sí claro que sí está fácil por cierto de un semicírculo que si ustedes se recuerdan yo digamos diseño un semicírculo dentro de un cubo exactamente el altura máxima va a ser en el centro del del cubo igual sucede acá y esto nos va a nos conviene por ciertos sentidos van a ver cómo lo vamos a resolver primero para resolverlo vamos a buscar acá se desconectó pero lo vamos a hacer de esta manera primero vamos a resolver esta área grande que la más fácil es un cubo entonces vamos a sumar para hallar el área total vamos a poder decir área total es igual a área 1 que es este semicírculo más área 2 que es este cubo más área 3 que sería el complemento del cubo que no 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 corresponde al semicírculo o sea esta área entonces son tres áreas entonces aquí está fácil primero vamos a hallar aquí el truco está vamos a conocer el área 2 vamos a adelantarnos con eso y alguien me dirá y por qué vamos a hacer eso porque conociendo el área 2 vamos a poder jugar con las otras áreas porque hay que conocer el área total entonces el área total del área 2 está fácil el área 2 va a ser igual a la altura que es 1 no la base que es 1 por la altura que es 1 o sea es 1 en otras palabras un metro cuadrado es lo que queremos llamar así entonces esto nos va a servir para encontrar estas áreas pequeñas cómo encontramos esta área vamos a ver el área 1 el área 1 el área 1 va a ser vamos a hacer un semicírculo el área de un semicírculo ese está fácil si tomamos ese lo voy a plantear aquí mire este semicírculo digamos que es este el área 1 aquí es la altura máxima entonces yo sé que si esto si fuera un círculo esta distancia es el radio y si está a la mitad del cubo entonces si esto a la altura mide un metro o sea que el radio es equivalente a 0.5 metros excelente entonces el área 1 va a ser cuánto es el área de la circunferencia es pi por radio al cuadrado pero como solo nos interesa la mitad lo vamos a dividir entre 2 ok entonces aquí va a quedar pi cuánto vale el radio punto 5 al cuadrado sobre 2 entonces igual vamos a ocupar la calculadora vamos a trasladar a decimales eso para facilitar los cálculos vamos voy a ocupar mi calculadora ustedes pueden ir haciendo los cálculos en su casa e ir comprobando si va dando de acuerdo a lo que estamos haciendo 0.5 al cuadrado este este eso por 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 pi eso por pi pero no vamos a pasarlo científico por pi y lo que les dé hay que dividirlo entre 2 eso da 0.3927 verifiquen ustedes 0.3927 metros cuadrados vamos a ver que ya tenemos el área 1 cual nos falta o ese por acá el área 3 y el área 3 si se fijan es el complemento del cubo porque esta área blanca que aparece en la misma área que le hemos llamado 1 ah entonces al área total del área 1 que es el cubo que es un metro mira a un metro le vamos a restar 0.3927 y con eso hallamos el complemento así de fácil y esto es igual vean si restamos es 0.6073 0.6073 0.6073 ya tenemos todas las áreas y con esto pues ya lo terminamos que hacemos ahora sumémoslo aquí dice área 1 era 0.39 y van a ver que aquí va a suceder un fenómeno 27 más área 2 que es 1 más área 3 más área 3 que es 0.6073 sumemos las tres expresiones ustedes compruebenlo a ver cuánto le da vamos a ver si sale algo interesante sería 0.3927 más 1 más 0.6073 más 0.6073 más 1 más 0.6073 0.6073 y eso da exactamente 2 2 2 metros cuadrados y tiene lógica ahora les explico si usted suma esta área 1 que es miren parte de toda la unidad del cubo y el área 3 que es el complemento del cubo entre ellos dos me forman un cubo más el otro cubo y ambos cubos son de un metro cuadrado así que estamos hablando dos metros cuadrados así de fácil y de sencillo como decimos en este canal espero me hayan comprendido jugar y conocer los diferentes cálculos de acuerdo a las diferentes figuras geométricas nos facilita entender cómo calcular áreas específicas en figuras también de donde se mezclan estas características que pudieron observar en las prácticas que hicimos en los dos ejercicios vamos a estar desarrollando en matemática pues ahora vamos a alternar vamos a hacer ejercicios al azar así que en próximos vídeos vamos a acompañarnos de ejercicios que yo encuentro o ustedes pueden escribir en la caja de comentarios y sugerirnos si quieren que desarrollemos algún caso en concreto así que de mi parte agradecerles no olviden suscribirse compartirlo con otras personas para que conozcan lo que estamos haciendo como canal PH si vienen sorpresas vamos a actualizar tecnología así que nos vamos a meter en otras líneas así que estén atentos a los próximos vídeos de mi parte agradecerles nos vemos en un próximo vídeo y nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo